¿Qué es la química orgánica? Orgánica 1 Hoy en química vamos a conocer el concepto de química orgánica, el átomo de carbono como protagonista. ¿Qué es la química orgánica? Es una rama de la química que estudia las estructuras, propiedades y reacciones que involucran a compuestos que contienen su estructura al carbono. También es conocida como la química del carbono. Por ejemplo, el carbonato de calcio que se encuentra en las estructuras de los organismos marinos. El dióxido de carbono, un gas que se libera de la combustión y células, material genético, nuestros alimentos, los organismos, todo está formado por una química orgánica. Es decir, todo está formado en la que su estructura se encuentra el carbono presente. Ahora nos preguntamos, ¿existirán moléculas que no contengan carbono en su estructura? Claro que sí. Nuestro amiguito acá nos contesta. ¿Qué es la química inorgánica? Aquellos compuestos que no tienen en su estructura carbono son considerados compuestos inorgánicos. Las sustancias, por lo tanto, se pueden clasificar en compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Como cuáles? Se preguntarán ustedes. Algo que nosotros utilizamos todos los días, el vidrio. Vasos, botellas, recipientes. Tenemos también el cuarzo, también conocido como óxido de sílice. Tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, muy conocida. Y la soda cáustica, o hidróxido de sodio, que se emplea en la fabricación de jabones o también en esta par cañerías. Entonces, algo que nosotros también utilizamos a diario es la química inorgánica, que es la que nos está presente el carbono en su estructura. Pero lo que a nosotros nos interesa el día de hoy es el carbono como protagonista. Entonces, hablaremos de la química orgánica. El carbono es capaz de formar una gran diversidad de compuestos, desde una molécula muy simple como el metano, que tiene en su estructura un solo carbono, hasta moléculas muy complejas como nuestro material genético, el ADN. Esta molécula puede tener más de 100 millones de carbono. Entonces, el carbono tiene una característica muy especial. Puede formar moléculas muy simples, hasta moléculas muy complejas. Identifiquemos las características del átomo de carbono. Número atómico, número másico, número electrónico de valencia y el tipo de enlace que puede formar. En nuestra tabla periódica está en un costado superior el carbono, destacado con un recuadro rojo. Es un elemento que está presente en nuestra naturaleza. El carbono se reconoce como el símbolo C. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 4 y el periodo 2. Recordemos, el grupo son las columnas, que van de arriba hacia abajo, y el periodo 2 son las filas, que están horizontales. El carbono también tiene un número másico y un número atómico. Recordemos, el número másico es la sumatoria de los protones más neutrones. En este caso es 12. El número atómico corresponde al número de protones del carbono. En este caso son 6. Además, cuando los átomos son neutros, ese número atómico también se refiere al número de electrones. Por lo tanto, son 6 protones o 6 electrones. Observemos esta imagen, grafito y diamante. ¿Qué tienen en común? Ambos están formados por carbono. El carbono elemental puede existir en formas alotrópicas cristalinas, tales como el grafito y el diamante. Aprendamos un poco más. La alotropía es la propiedad que poseean algunos elementos químicos de presentarse en formas estructurales distintas en el mismo estado físico. ¿Cuáles son los electrones de valencia y el carbono? Recordemos, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Y gracias a ellos podemos formar enlaces químicos. El electrón de valencia, en el caso del carbono, se encuentran alrededor, en el último nivel. Lo mismo pasa con el átomo de hidrógeno. ¿Cuántos elementos de electrones de valencia tiene el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno? En este caso, el carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia. Recuerden, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía y gracias a ellos se forman los enlaces químicos. ¿Qué tipo de enlaces puede formar el carbono? Un enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten un par de electrones de valencia. El carbono tiene la característica de formar enlaces covalentes. En este caso, como el carbono tiene 4 electrones de valencia, recordemos que ellos siempre tienen que formar y tienen que cumplir la regla del octeto para ser estable. Recuerden, los átomos logran estabilidad cuando en su último nivel de energía hay 8 electrones. Cumple la regla del octeto. Por lo tanto, en este caso, el carbono al tener 4 electrones de valencia, le faltan 4 electrones para estar estable y cumplir la regla del octeto. ¿Y cómo lo va a cumplir? Uniéndose covalentemente a los átomos de hidrógeno que cada uno le aporta 1, formando enlaces covalentes. ¿Qué tipo de enlaces existen? Conozcamos un poquito más. Los enlaces que pueden formar el átomo de carbono son enlaces simple, doble y triple. Tenemos dos grandes grupos, los enlaces saturados y los enlaces insaturados. Los enlaces saturados son enlaces simples, los enlaces insaturados están los enlaces dobles y enlaces triple. Si ustedes observan en la estructura, en los enlaces dobles, entre dos átomos de carbono hay un doble enlace. Y en el caso del enlace triple, entre dos átomos de carbono hay un enlace triple. Conozcamos los principales hidrocarburos en nuestra vida. Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono, es decir, aquí todavía estamos hablando de la química orgánica. Los hidrocarburos en su estructura van a estar presentes, el carbono y el hidrógeno, y se unen a través de enlaces covalentes, que pueden ser simples, dobles o triples. Cuatro grandes hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Los alcanos, un ejemplo muy claro es el gas metano, que lo podemos ver a diario en nuestros hogares. Alqueno, un gas etileno, muy característico de las frutas. Los alquinos tienen un ejemplo del acetileno y finalmente lo aromático, que está uno de los grandes ejemplos del benzeno, que forma parte de las gasolinas. Veamos uno de ellos, los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados, ¿qué quiere decir saturados? Que en su estructura química está presente el enlace simple. Son llamadas también parafinas y su nombre, el nombre del sufijo que caracteriza al alcano, son el sufijo ano. En este ejemplo tenemos el metano, ¿ya? Y tenemos la estructura abierta, donde podemos ver un carbono central rodeado por átomos de hidrógeno. Y unidos a través de un enlace simple. Ahora, al ver el nombre metano, podemos ver que está destacado la palabra met y la palabra ano. Met me indica que está formado por un número de carbonos, ¿ya? El prefijo de esta palabra me indica el número de los carbonos y el sufijo de esta palabra me indica el tipo de hidrocarburo que es. En este caso, como termina en ano, es un alcano y además me indica que tiene enlace simple. ¿Cómo nombrarlos? A través de la nomenclatura UPAC. Si observamos acá, en la parte inferior tenemos el número de carbonos, tenemos del 1 al 5 y los prefijos griegos. En este caso, tenemos metano. Met me indica que tiene un carbono y ano me indica que es de la familia alcano. Et me indica que está formado por dos carbonos. Ano, que está formado por enlace simple y es de la familia alcano. Prop, buscamos nuestro listado y está formado por tres carbonos. Y ano, está formado por enlaces simples. BUD, cuatro carbonos, ano, que es enlace simple. PENT, que es cinco carbonos, ano, enlace simple. Y todas estas cinco estructuras, estos cinco hidrocarburos son de la familia alcano. Característica principal es que tiene enlaces simples. Lo alquenoso, hidrocarburo insaturado. ¿Qué quiere decir eso? Que en su estructura está formado por enlaces dobles. Hay presencia de enlace doble y en su nombre el sufijo es eno. Ejemplo, tenemos dos carbonos rodeados de cuatro hidrógenos. Buscamos nuestro listado, número de carbono dos. El prefijo griego es et. Por lo tanto, esta estructura ya se va a llamar y empieza con la palabra et. Como termina en eno. ¿Por qué? Porque hay un enlace doble, eteno. Et, número de carbono. Eno es el alqueno y con enlace doble. Los alquinos, hidrocarburos insaturados también. Bien, pero aquí hay un enlace triple. En su nombre el sufijo es ino. Nuevamente, un ejemplo, dos carbonos rodeados de dos hidrógenos. El carbono. Al ser dos, buscamos nuestro listado, dos carbonos et. Et, número de carbono. Hino es que me indica que es de la familia alquino porque está presente un enlace triple. Et, et, et. Y finalmente, los aromáticos. Estos hidrocarburos están formados por anillos de seis átomos de carbono unidos alternadamente a través de enlaces simples y dobles. ¡Nos vemos!